Al auto Al auto Al auto Al auto Mi auto Tiene que recuperar ese auto ahora mismo Dame la llave, no va a pasar nada Confía en mí Pobre de ti que le pase algo, ¿eh? Sí, papá Además fue solo un beso ¡Au! ¡Jimena! Fue solo un beso de favor ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! Marisol es muy amiga tuya Entonces sería una descortesía Que tú no te quedes en su casa, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí Tienes razón Y a Efredito un día trajo a la casa una chica Pero era inflable, Mari Sí, ya sé, era de plástico Ya me lo contaste ¡Ay, Mari! Estoy tan feliz de volver a esta casa ¿A pesar de Carlos? Pero si con Carlos no pasó nada Por eso Ay, pero mejor ya olvidemos Nos vamos a dormir de una vez Tengo sueño Pero y si yo tengo tantas cosas que contarte ¡Pues, Mari! Te las ventas mañana, Bibi ¿O qué? ¿No quieres acostarte? Ah, no, sí, 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 quiero Pero anda tú nomás ya Yo voy después Entonces tú sabes Porque me conviene que te quedes dormida Antes que yo Porque, por si acaso, por si acaso Sí, sí, ya sé No necesitas decirme Ajá Anda, anda Yo me quedo viendo tele No es por Carlos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? Mari, por favor, no Nada que ver Anda, anda, anda Bueno Ya Hasta mañana Hasta mañana Estoy muy feliz de tenerte de vuelta, amiga De verdad que sí Gracias, Mari Ay, me voy Chao, Mari Chao, Bibi Así que la profesorucha se va Ay, qué pena Cómo la vamos a extrañar Lástima que se va así nomás Yo le he debido votar Y para colmo se va a Europa con una beca ¡Qué rabia! Ay, yo Tengo que relajarme Lo bueno es que se va muy, pero muy lejos Y si es inteligente No regresará jamás Este peluche tenía una batería que me ha reventado la cabeza ¿No puedes dormir? No Seguro es por Erika, ¿verdad? ¿Qué hablas hoy, ah? Eso, ponte hielo A ver si te quitas lo alborotado que está por mi amiga Ay, Giovanni Yo te doy un consejo, nada más Olvídate de Erika Ya no es para ti Yo sé lo que te digo Cualquier cosa, si vienen por las cosas Las he dejado ahí Ya, estés loco nomás ¿Qué crees? ¿Que no me doy cuenta? ¿Bien? ¿Que están en unos coqueteos? Ay Y mi hermanito no se da cuenta que Erika jamás se va a fijar en él Bueno, ya terminó la película Me voy a dormir Chao, Jerry, hasta mañana Chao, Jerry, voy Por si acaso, me voy a dormir Ay, un ratito ¿Qué sueño con los angelitos, Jerry? Fíjame bien Ya, Marce, Marce No es eso Entonces, ¿qué te pasa? Oye, sí ¿Qué pasa? Nada Que ya es hora que Nos vayamos a dormir Pero yo no tengo sueño ¿Tú, Marce? No, yo, yo tampoco Yo estoy bien, bien despierto Ah, ya Sí Marce Y la Carla Que ella se tiene que ir a su casa Pero, Jerry Ella es mi vaquita Mi cowboy, ¿entiendes? Marce, mírate Mírate ¿Qué? Mire de sueño ¿No es verdad? Sí, es verdad Ya, escúchame Un ratito más Y de ahí le digo que se vaya a su casa ¿Está bien? Bien, minutos Bendición Un ratito más Ven, ven Ya me voy, estoy llegando Está empezando la ciudad y los perros ¿Otra vez? ¿Qué, las has visto? Algunas veces Pero no me gusta No soporto algunos actores Ay, ya pues Un ratito Vaquita, dura dos horas Pero, pero en mi casa no me dejan ver este tipo de películas Un ratito Ya Ya Pero un ratito Ya Oye, mira, ese teniente de bigotón ¿No te parece un poquito conocido? No, me mire, cadete ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? Creo que es un extra Ah ¿Estás seguro que es por aquí, Carlos? Seguro 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 no Pero es más o menos por acá ¿A dónde estamos yendo exactamente? A buscar a mi amigo El Siete Tajos ¿El Siete Tajos? ¿Él es el reducidor de autos robados? No Allá Él es un cura Tiene una parroquia por acá cerca Conoce a todos los rateros de la zona Les da catequesis Esperemos un ratito Ay, papá, pañay Ay, Padre Eterno, Dios Jesucristo Libérame, líbrame, líbrame ¡Basta con eso, basta! Ya te dije No tienes que temer nada Estás conmigo, estás con Dios Te repito Carrochacón es seguridad Además, nunca te olvides que mi nombre Antes fue Salsa, mi apellido El Són Ya, ya, ya sé Tu apellido El Són, Salsa Sí, sí Estoy nervioso Está bien, está bien Sigue de frente nomás ¿De frente? Sigue de frente Pero Pero si ya no hay más calle Sí, ya lo sé Sigue por la tierrita nomás Pero, cágalos Creo haber estado en esta zona Escúchame, Lorenzo Si queremos recuperar el auto de tu padre Ya Tenemos que tomar al toro por las astas Entrar a la misma nave nodreza ¡Oh! 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 ¡Dame fuerzas, papáñay! ¡Dame fuerza, papáñay! ¡Dame fuerza, Lorenzo! Hola Hola Oye, este... Me olvidé